¿Qué tal compañeros? Bueno, quisiera saludar tanto a la gente que ya me conoce en una comunidad que es multidisciplinar como es mi propio... no voy a hacer eco ni me voy a hacer publicidad del rinconcito que yo tengo de YouTube donde yo doy contenidos de electrónica, de postproducción, de edición, de ilustración, de programación pero sí que quisiera para los compañeros que están esperando contenidos de electrónica voy a poner un poquito cómodo que sepan que por todo el mes de diciembre con toda seguridad todos los contenidos de electrónica que estaban previstos publicarlos estarán ahí y bueno, ahora con respecto a la comunidad de Blender de Blender hoy concretamente que es por lo que yo me he dirigido a vosotros bueno, pues estoy muy satisfecho, como os he dicho en reiteradas ocasiones y muy ilusionado con Blender como bien sabéis, yo era responsable de marketing de una multinacional he trabajado muchísimo haciendo anuncios, spots publicitarios infografías, tela de infografías las que he hecho y bueno, pues he tocado todas las herramientas de Adobe he estado trabajando con Fusion, he estado trabajando con Nuke claro, todo esto respaldado por una empresa, una multinacional que pagaba las licencias y como os he dicho, por no aburriros bueno, cuando me encontré con la comunidad de Open Source me sentí completamente diferente y me di cuenta que eran herramientas muy validas entonces, de ahí ha derivado que eso ya lo sabéis, que estoy contento con la comunidad estoy contento con Blender ha derivado una propuesta y algún compañero ha hecho ciertas propuestas como por ejemplo hacer un challenge, un desafío, un reto ¿vale? pero yo quisiera ir un poquito más allá Pablo Vázquez abre Blender hoy y nos da acceso a parte de la comunidad de Blender que podemos acceder ya no solo el tema libre de pago porque 10 euros al mes que es por lo que puedes acceder a Blender Club está bastante bien porque hay contenidos muy interesantes pero como apuntaba un compañero el handicap que hay aunque todos sabemos de inglés todos sabemos inglés yo he trabajado en la multinacional y hablo de inglés pero sí que hay gente que es negada para los idiomas igual que hay gente que es negada para las matemáticas a mí las matemáticas me encantan yo estoy estudiando ingeniería industrial a mis 45 años porque estoy ahora trabajando bueno, ya llevo unos años trabajando en temas industriales en una consultoría energética y además soy un apasionado a las ciencias pero hay gente que son negados para esto entonces ¿por qué no hacemos una especie de podcast para la comunidad de Blender hoy? da igual el soporte el soporte yo conozco una herramienta que se llama Zoom que podemos cambiar impresiones los que se quieran adherir a la idea en cualquier parte del mundo sé que la comunidad de habla hispana de habla en castellano no hablan español no sé que hablamos el mismo idioma y que tenemos los mismos intereses tienen franjas horarias incluso de diferencias de hasta de ocho horas con respecto a España pero bueno, no pasa nada a mí no me importa y lo he hecho en más de una ocasión comunicarme con un compañero del otro lado del mundo y levantarme a primera hora de la mañana acostarme muy tarde para estar con esa persona en contacto os digo esto porque mi idea es si queréis ahí os lanzo, os tiro el guante preparar un podcast ya para este domingo lo veo muy precipitado pero ya para el domingo que viene y que vosotros me digáis cuál es la franja horaria que consideráis bien por la mañana o por la tarde noche que consideráis que sería lo más adecuado ¿vale? en principio el domingo que viene yo creo que ya estamos en navidades a ver el domingo que viene es 22 22 no, 24 podría ser un viernes o un sábado viernes-sábado mejor que el domingo ¿no? un viernes o un sábado vosotros me decís ¿vale? si os parece bien la propuesta yo lo preparo hay una herramienta que se llama Zoom que podemos estar todos en tiempo real que cuando vosotros habláis podéis incluso compartir vuestras pantallas que la idea es compartir trabajos no hace falta que seáis un estudio profesional habrá gente que es profesional habrá gente que no habrá gente que empieza habrá gente que estará entusiasmada y jovistas que tienen un nivelazo tremendo que yo me he encontrado por ejemplo mirad estoy con la camiseta esta de Blendiberia y me he encontrado gente que es profesional de la fotografía y que ha utilizado Blender y que son auténticos cracks y que nadie los conoce porque no están en una productora ¿sabes? entonces gente como por ejemplo sin ir más lejos yo ¿vale? yo tengo familia tengo una hija preciosa bueno de 16 años para los que tengáis 16 años olvidaros de mi hija no es una broma que quiero decirte que yo estoy con la carrera estoy con con unos estudios aparte estoy con el trabajo estoy con la familia y yo creo que vivimos es nuestra forma de vivir ¿no? el llegar aquí a casa y hacer pues los contenidos que a nosotros nos interesan a mí me interesa mucho las ciencias la electrónica estoy plagado los dosidoscopios de tal por mi trabajo durante casi 20 años vinculado con el marketing pues claro es normal que aunque yo trabaje con una consultoría en estos últimos 7-8 años y esté vinculado con la industria y mi apasiona la electrónica la electricidad y todas estas cosas pues yo siempre mi hobby ha sido el dibujo la postproducción es normal que de la noche a la mañana esto no se me vaya a quitar ni se me va a quitar ni sé si el día de mañana voy a volver a dejar los temas industriales para dedicarme de nuevo a lo que a mí me gusta ¿no? que son los contenidos más que audiovisuales más visuales ¿vale? y más que temas relacionados con la ilustración temas relacionados más con la composición con el vídeo con la fotografía ¿vale? que es lo que a mí realmente me gusta entonces os podría echar una mano tanto a los que empiezan como a los que saben yo llevo trabajando con 3D Studio desde el 3 lo he dejado lo he abandonado porque que duda cabe que yo ya no tengo licencia aunque hay otras formas como bien sabéis utilizar 3D Studio pero si queréis presentaros a un festival a un certamen o vivir de ello pues es ilícito trabajar sin licencias sí aprender ¿por qué no? todo yo creo que en un momento dado lo hemos hecho hemos bajado un programa y hemos utilizado el trial o no y bueno pues hemos aprendido a utilizarlo ¿no? entonces yo os propongo eso yo abro mis conocimientos a vosotros yo he trabajado con After Effects he trabajado con Nuke he trabajado con Premiere con todas las herramientas de Adobe menos Flash que he trabajado con Flash pero no no he trabajado nada con ActionScript tengo conocimientos de PHP tengo conocimientos de MySQL de Javascript de Johnson de Csark ahora estoy con Python que la verdad es que es un lenguaje bastante sencillo es un lenguaje de alto nivel estoy con Python porque lo es todo porque sirve para muchas cosas es como el Csark sirve para mucho Csark por ejemplo está metido dentro de Unity forma parte de Unity y ahora de Godot el nuevo engine entonces podríamos preparar un podcast en el que la primera toma de contacto tal vez sea el revuelo de ir conociéndonos todos como Cebus que luego hoy ya nos vamos cambiando como Ariel que vamos conociéndonos poco a poco y como todos aquellos que quieran ir incorporándose a esta familia de Blenderoy y por qué no complementario y no paralelo como suplemento como complemento a lo que tenemos en la comunidad de Blenderoy que a veces lo veo un poquito escaso ¿vale? para cambiar conocimientos oye ¿qué te parece mi trabajo? ¿y cómo podría hacer esto? no solo preguntas sino compartir experiencias ¿vale? conocernos pues esa es mi propuesta que sepáis que por mi parte a partir de viernes sábado una horita 45 minutos podemos hacer un podcast en vivo y bueno todos aquellos que quieran participar bienvenidos sean ya me decís vosotros que que os parece la idea ¿vale? hay con zoom sé que con zoom por ejemplo con youtube lógicamente se puede hacer pero no no puedes hacer una puedes tener tu chat como bien sabéis pero una entrevista 4 o 5 y ya se satura un poquito youtube pero por ejemplo con la herramienta zoom que todos sabéis podéis compartir pantallas y pueden haber 100 personas yo por ejemplo en blendiveria utilicé zoom entráis con una contraseña y podéis tener sonido podéis tener audio podéis intervenir podéis compartir pantalla en fin se pueden hacer mil cosas ¿vale? como veis predisposición para para hacer cositas juntos con blender y con programas como por ejemplo natron y hablar de Godot hay un señor que está ahora mismo trabajando aquí con Godot que lo tengo por aquí que se tira sus 8 o 9 horas con los suscriptores a ver si me sale aquí insisto no quiero hacer publicidad de la página donde yo tengo de youtube así que cerrar los ojos porque esto no es un medio para yo hacerme publicidad sino hacerme eco de que quiero que estemos más en contacto ¿no? y no sé si bueno no sé si ha estado es un desarrollador de Godot os lo recomiendo es G de Quest es en inglés ¿quieres ser un programador web de éxito incluso en tiempos de crisis? ¿quieres saber cuáles son? bueno en tiempos de crisis es bastante es bastante complicado bueno pues es G de Quest es este señor y se tira bueno el fin de semana estuve mientras que yo estaba programando y dibujando que me gusta dibujar yo no soy concept art pero sí que hago mis bocetos yo tengo mis yo hago di mis clases de dibujo artístico y todas estas cosas con carboncillo con pasteles y y este tío lo estaba escuchando de fondo y mirando y hace un podcast lo que pasa es que en Youtube ¿vale? con gente más que un podcast es un live stream ¿vale? es un live stream es parecido a lo que hace Pablo Vázquez lo que pasa es que él está desarrollando videojuegos con Godot e insisto para aquel que me lo pregunte este chico es no sé si es no sé de dónde es no sé de dónde es no sé si es australiano o algo así es GD Quest ¿eh? como Quest de Aventura ¿eh? y GD G de Granada D de Dinamarca ¿vale? ¿y ahí queda eso? seguro que mi mujer cuando se entere que además de todo lo que yo he acumulado porque yo llego del trabajo me toca estudiar por la universidad a distancia porque claro no puedo hacerlo presencial hay días que me toca ir a unos cursos que tengo de mil horas estoy con mi hija un ratito y a veces como aquí en el despacho que tengo entre el 3D y tal por eso os digo que esto yo os entiendo esto es una forma de vida a veces pensamos estamos locos ¿eh? pero mi mujer bueno es la mejor mujer del mundo y ella me ha aceptado así y gracias a que me ha aceptado porque yo creo que si no no podría tener familia ¿no? es muy extremo pero pero es así veis a Pablo Vázquez veis a Daniel Lara Martínez tantas horas en el estudio yo por ejemplo muchas noches al día siguiente voy a trabajar con 5 o 6 horas de sueño o a veces 4 o a veces no dormido ¿eh? porque cuando estás con programación estás con un algoritmo que no te llega cuando estás con diseño estás que el render se te ha partido o que quieres terminarlo o que la malla estás tan enganchado que cuando te das cuenta son las 6 y media de la mañana y te tienes que levantar a las 7 y media o a las 8 eso os ha pasado a vosotros entonces esto es una forma de vida que me gustaría de una forma agradable puedes compartirlo con una comunidad una vez a la semana en tiempo real yo creo que ¿quién no puede permitirse el lujo de invertir ese tiempo que es lo que tardamos en yo que sé en tomarnos un café una tostada o un mate si estáis en la zona de Latinoamérica ¿verdad? vamos a invertir ese tiempo ya me decís un fuerte abrazo a la comunidad de Blenderos chao ah y a mis a mi comunidad que no la tengo abandonada los electrónicos que sepáis que no que que antes del final de año tengo tengo esos dos proyectitos y como os dije todo esto lo tengo aquí y el osciloscopio está ahí para hacer las pruebas que si no Alfonso me mata ¿vale? nos vemos un abrazo